Quiero saludar a un colega, es Gustavo Adrián Ortiz, este periodista está en Santiago del Estero, un caso insólito, un sujeto que fue asados a reuniones sociales y termina contagiando a decenas de personas. Hola, buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes, saludo grande aquí de Santiago. Bueno, vamos a ver, ¿qué está pasando allí? La verdad que es un escándalo esto, una persona que al parecer se desvirtió, dejó todas las señas posibles y ahora hay casos que Santiago no tenía. Sí, nosotros hasta el lunes éramos otra provincia en cuanto a la situación del coronavirus aquí, porque tenemos 40 casos, de los cuales 30 ya estaban recuperados, todos importados, había 10 activos. A esto hay que sumarle, como el gobierno lo manifiesta, un paciente tucumano internado en nuestra provincia, también con COVID-19, y el caso 41 se registra el lunes por la noche. El problema fue que ese caso había tenido coronavirus, se había contagiado, que hasta ahora se está en plena investigación cuándo fue que se contagió, y llevó casi 15 días con el virus, tenía fiebre, tenía dolor de garganta, tenía tos, y como manifiesta el protocolo tenía que llamar al 107, que es el servicio de emergencia de aquí de Santiago. Pero lo que hizo fue ir a un médico, el médico en ese momento no advirtió esta situación, y a partir de allí comenzaron los contagios, teniendo en cuenta de que sí, había ido a varios asados, se ponía inyecciones, es lo que manifiesta también el gobernador. Todo esto en base de una investigación, hoy está con una causa judicial también, se le han intervenido los teléfonos, y desde ayer nosotros hoy tenemos 65 casos y más de, en total, casi 35 contagios activos. Hoy es muy posible que en un rato el Ministerio de Salud manifieste si es que tenemos circulación comunitaria en nuestra provincia, algo que no había sucedido en estos más de 130 días. ¿Cómo está el sujeto en cuestión y cómo están las personas contagiadas por él? Bueno, también habían manifestado que esta persona es asmática, está internado en el Hospital Independencia, en el sector de UTI, de terapia intensiva, en más ha circulado una selfie de esta persona, un hombre de 52 años, empleado público, que estaba, no sé si licenciado, pero no estaba trabajando en ese momento. Él aparentemente está en buen estado de salud. No se ha manifestado por el momento desde el partido del gobierno de que esté complicado en cuanto a su sistema, a su estado de salud. Así que también hay que aclarar que, bueno, a partir de ahora Santiago comenzará a tener muchos casos más. Y en Santiago y La Banda el horario se ha restringido. Ahora podemos circular, pueden circular, perdón, porque en mi caso tenemos la excepción, pero desde 8 de la mañana hasta las 18 horas. Entonces quiere decir que dentro de unos minutos ya no se podrá circular aquí. Adrián, gracias por este contacto. Hasta luego. Abrazo grande.